Tiene frío, lees are falling No quiero descontrolarme Esta tierra a escaparme Tiene frío, lees are falling No quiero descontrolarme Esta tierra a escaparme It's time to get back It's time to get back I want to get back Back, back, back It's time to get back I want to get back I need to get back Back, back, back Back, 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 back Back, 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 back Don't go, 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 don't go En el frío del amor, no quiero descontrolarme, en el día de saltarme del mente. En el frío del amor, no quiero descontrolarme.